Ciencia y Tecnología, en 7 días, tu canal. Alerta global por la crisis climática. Los pronósticos meteorológicos y predicciones científicas como religiosas afirman que la emergencia podrá llegar antes de lo esperado. Ahora trata de preparar con anticipación y precisión las decisiones para la llegada de un fenómeno potencial y de peligro. El año 2021 se da a notar, con el avance frecuente en los fenómenos naturales, que en el paso de las últimas semanas se han incrementado exponencialmente. Las situaciones vienen siendo frecuentes. Ahora podemos mencionar que estamos presenciando una de las épocas climáticas más extremas y que, por consecuencia, ofrece para el planeta Tierra mayor impacto. Los frecuentes cambios climáticos han presentado anomalías y sistemas que han traído alarmas tempranas y críticas. Según las predicciones de los expertos y científicos, podrán llegar los últimos días con algo de calor, pero húmedos con un cielo nublado y vientos moderados en algunos sectores, con algunas lloviznas y tormentas eléctricas. Las intensas y fuertes lluvias llegarán con tormentas eléctricas, acompañadas de ráfagas de vientos fuertes y granizo en algunos sectores de diferentes países, con algunas acumulaciones de asombro en el sur del territorio. Los cambios en el clima estarán próximos por llegar y es posible que sean muy notables durante el paso del fin de semana, mostrando cielos cubiertos y vientos con dirección al sur. Las predicciones afirman que al pasar el domingo podrán llegar amaneceres frescos con tardes calurosas. En este clima podrán mantenerse algunos lugares, que últimamente han sido parte de una ola de invierno frío y tormentas con potencia. Las tormentas son parte de nuestra naturaleza, y algunos lugares en el planeta Tierra han tenido que asumir este fenómeno con desastres naturales, como las heladas en Estados Unidos, que además de someter a la comunidad también logra afectar a la agricultura, que por consecuencia trae hambruna y escasez. Lugares como Uruguay y el Triángulo en Carolina del Norte presentan lluvias y tiempo frío, con algunas tormentas eléctricas notables, además de los tornados y tormentas que sacuden gran parte de los Estados Unidos. Las tormentas logran desencadenar gran impacto en la población, entre estas también las tormentas solares, que con sus grandes impactos suelen ser fuente creadora de partículas dañinas y perjudiciales para la población en el planeta Tierra. Pero, ¿qué sucedería si por alguna razón algún día la humanidad que conocemos amaneciera sin Internet? De seguro que sería una catástrofe tecnológica. Nuevos estudios de la comunidad científica trabajan en localizar la fuente de partículas dañinas que se relaciona a esta clase de fenómenos, es decir, partículas altamente dañinas para el ser humano, que llegan sin ser notables con sus eventos de tormentas de sol. Estudios científicos han podido revelar la composición de partículas del sol que son arrojadas con alta energía y que logran impactar con la atmósfera de nuestro planeta Tierra. Durante el paso de las tormentas solares, esta clase de partículas podrían afectar en las comunicaciones, como en las distintas redes, lo que se define como relación de las partículas al plasma, que se encuentra en la parte baja de la corona solar o conocida como la cromósfera. Cuando son liberadas con potencia, las partículas son transportadas a altas velocidades, lo que se podría decir miles de kilómetros por segundo, que se aceleran por las diferentes erupciones, hasta colisionar con potencia en los diferentes satélites y antenas de comunicación, así como en las naves y en el escombro espacial. El hallazgo logrará dar más protección a las nuevas tecnologías, para evitar escenarios como los vividos en el evento Carrington, de tormenta solar en el año 2859, que trajo una crisis notable y sin precedentes en la historia para el planeta. Los científicos trabajan en realizar estudios que se relacionen al tema, para poder predecir con exactitud el momento en el que pueda haber una tormenta en la atmósfera exterior del astro rey. Un buen síntoma sería la gran cantidad de manchas en el Sol, que determinaría la posibilidad de tormentas. Según la historia, en el año 1859, durante el transcurso del mes de septiembre, el Sol expulsó grandes y potenciales cantidades de plasma con dirección al planeta Tierra. Luego de la aparición de manchas en el astro rey, Richard Carrington pudo observar trazadas de esa tormenta solar potencial. Sería esta la primer vez que se detectó la presencia de manchas solares y sus tormentas. Desde esta época, los científicos y expertos estudian la radiación electromagnética, que se podrán relacionar a partículas perjudiciales para el ser humano y sus tecnologías por su alta energía. El efecto Carrington impactó con gran magnitud y sería la mayor cantidad de partículas en la erupción solar más grande de la historia. Otra noticia y dato curioso de importancia que está rondando el planeta con alarma trata del riesgo que corre la economía del mundo con el cierre del canal Suez. Y que pese a que no es el canal de Panamá, preocupa por completo el comercio internacional, por el gran impacto y el incremento que puedan llegar a tener los precios. Además, por las demoras en el abastecimiento en todo el mundo, inclusive América Latina. Trata del barco carguero de 400 metros de eslora y con más de 220 mil toneladas que se encuentra bloqueando la vía del canal Suez. Las autoridades y encargados tratan de desencayar el barco carguero, pero luego de varios intentos, ya las autoridades egipcias definen que lograr retirar el barco podrá demorar en promedio de una semana. Este mal acontecimiento logra por consecuencia detener por completo parte de las importaciones que hasta ahora tratan de recuperarse del fenómeno del 2020. Según la Organización Mundial del Comercio, supone que durante el transcurso de este año, los intercambios alcanzarían un crecimiento de un 7,2% en comparación con el antiguo desplome presenciado durante el año anterior, con casi 300 barcos a la espera de lograr vía. Con productos que van desde animales vivos y del agro hasta petróleo y gas natural, ya se estima que las pérdidas diarias pueden llegar hasta 9.600 millones de dólares durante el paso de cada día. La estadística estimó que el cierre del canal podría costar entre 6.000 y 10.000 millones de dólares a la semana y restar entre 0,2% y 0,4% al del crecimiento previsto para el transcurso del año 2021. Cabe mencionar que por el canal Suez pasa aproximadamente el 10% del comercio mundial, cubriendo principalmente la ruta entre Europa y Asia. Pero no obstante, este impacto se sentirá en todo el planeta Tierra. En pausa y alerta en el canal Suez, la consecuencia impactará en todo el mundo por completo. Aún cuando los barcos que pasan por el canal solo representan el 10% del tráfico, los costos del transporte se incrementan porque una buena cantidad de buques van a estar paralizados mientras se reabre el canal Suez. Materias primas y alimentos y una congestión en los puertos cuando lleguen los barcos no solo en Europa, sino también en Latinoamérica. Además, por supuesto, podría llegar una variación en los precios del petróleo por la falta de suministro, como de hecho se ha venido observando en estos días. Te recordamos que nos alegra tu presencia en nuestro canal, así que si tienes algún tema de importancia, solo tienes que dejarlo en los comentarios. Te invitamos para que sigas activo, para que te suscribas y compartas la mejor información en 7 días. Tu canal. ¡Gracias!